En beneficio de las juventudes emprendedoras, el Instituto Municipal de la Juventud llevó a cabo un evento en la explanada central de Palacio Municipal, siendo Manuel Rivera quien nos dio más detalles al respecto de este evento. Tienguis del emprendedor es para incentivar a los jóvenes a que vengan, den a conocer su producto. Si tienen algún proyecto que va iniciando, que ya se ha establecido, pueden venir aquí a darse a conocer con toda la gente que pasa aquí en la explanada del Palacio. Se hace uno cada tres meses, ese es el segundo del año. Señaló el coordinador del Departamento de Emprendimiento de la Pará Municipal cómo es que llevan a cabo estos eventos enfocados en apoyar a los jóvenes emprendedores. Nos encargamos de que cumpla con el rango de edad de entre 12 a 29 años, analizamos el proyecto y pues obviamente tenemos que tener entre postres, papelería, libros, entonces buscamos variado para eso. Fueron los propios participantes que nos mencionan a qué retos se enfrentan al momento de iniciar con su propio negocio. El desafío más grande que encontramos es que nos tardamos meses para poder encontrar una idea que no hubiera estado ya aquí en Tijuana. Porque la verdad aquí en Tijuana es muy complicado pues expandirse, emprender porque hay mucha competencia. Ya en cualquier esquina ya una persona está haciendo lo que tú quieres hacer. La motivación personal es el principal porque de repente sí falta en la educación el cómo iniciar un negocio. Nadie te lo enseña, entonces tienes que ir aprendiendo con la experiencia y te van llegando retos y es como, ay, ¿cómo le hago? Los desafíos más que nada son las tendencias, van cambiando mucho, entonces con las películas, series es ir sacando nuevos productos porque de un mes a otro cambia completamente todo. Algunos productos se van rezagando, entonces eso a veces hay que rematarlos o ver cómo sacarlos. Me digan que no a las cosas. Cuando voy y ofrezco un libro a alguna parte y me dicen, no podemos o no tenemos el dinero o ahorita no, pues es algo difícil porque pues esperas un sí de parte de la persona, pero un no es como que te desanime un poco. Puntualizó Manuel Rivera que incluso pueden llegar a participar en este evento más emprendedores, ya que se cuenta con el recurso para con ello apoyar a quienes así lo requieran. Pueden acercar más jóvenes adelante, ¿no? Hemos estimado a veces hasta traemos 30, ¿no? 35, ¿no? Siempre y cuando el espacio nos lo permita y pues aquí también las autoridades del palacio nos digan, ¿sabes qué? Están autorizados. Informó para CNR Televisión, Luis González.